Hola, mi nombre es Felipe Rodríguez. Tengo viviendo aquí en Costa Rica un par de años. Llegué aquí por el trabajo de mi esposa, por azar del destino y por cosas de planeación. No nos dimos cuenta que no podía trabajar. Entonces, aparte de estar estudiando una maestría, en este momento todavía, decidí, pues, de hecho fue idea de ella, empezar a buscar algo para hacer un tipo de voluntariado. Estuve buscando, me contactó, una persona me contactó con Mariola, y desde julio del 2018, estoy aquí dando clases de matemáticas, principalmente cuarto y quinto de primaria, y algunas tutorías individuales. Mi experiencia aquí ha sido bastante gratificante. Siempre pensé que ser maestro era algo fácil. De hecho, no sabía, siempre decía, ¿por qué la gente estudia para ser maestro? Yo dije, ¿para qué algo puede hacer? Y no, salió bastante difícil. Pero lo más importante de este tipo de trabajo, creo que es que lo hagas de corazón. Creo que algo muy importante es que no lo hagas pensando en que por esta obra buena que estás haciendo, se te va a retribuir algo. Tienes que hacerlo sin esperar nada cambiar. Y probablemente una vez que lo hagas, tu vida a lo mejor no va a cambiar del todo porque vas a seguir teniendo tus preocupaciones y tu día a día, pero es posible que con ese pequeño tiempo o espacio que dediques a este tipo de actividades, puede ser que sí cambies la vida de alguien. Gracias. 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 Gracias.